Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Burú, ¿qué tal estáis? Y en el vídeo de hoy os traigo, bueno, uno de los juegos, ya sabéis, más especiales para mí porque es de mi propia tienda de joyas. Lo que os quería hacer es una pequeña selección de novedades, joyas que considero que para esta temporada se van a llevar un montón y algunos, por supuesto, de mis favoritos. Lo primero, y antes de empezar, os quiero decir que para las próximas 72 horas aquí os dejo un código descuento del 10%, que es BURU10 y lo podéis usar, eso, durante los próximos 3 días. Una vez pasen las 72 horas, caducará, así que os recomiendo que si tenéis algún pedido o algo lo hagáis. También deciros que a partir de 50 euros los envíos son gratis, ¿vale? Y que los podéis seguir en nuestro Instagram, arroba BURUJUELS, para ver todas las novedades y todas las joyas, pues, de cerca y tal. Así que bueno, voy a empezar con una cosa que me hace mucha ilusión traeros y es que por fin hemos sacado la línea de anillos. Ahora mismo solamente tengo este porque se nos han agotado, se salieron ayer y los hemos agotado en dorado, quedan en plata y la cosa es que es precioso, aún no tiene nombre, pero ahora dentro de una horita o así elegiremos mi hermana y yo el nombre para este modelo de anillo. Todos los anillos que vamos a vender a partir de ahora son completamente regulables, si lo veis ahí se puede abrir a gusto de la persona, o sea, como tengas tú el dedo pues lo puedes regular y bueno, me parece súper especial. Todas nuestras joyas son de plata Belay 925, ¿vale? Y las doradas es que están bañadas en oro y la cosa es que me encanta este anillo porque es súper ancho, también es bastante gordito, o sea, muy resistente, no es de los típicos de plata que son muy blanditos y se parten. Y la cosa es que es muy especial porque tiene el relieve este de aquí que creo que ya sé qué nombre le voy a poner porque una seguidora nos lo ha sugerido y me ha gustado mucho, así que bueno, luego lo actualizaré en la página web. La verdad es que me encanta cómo queda, yo ya sabéis que no soy de llevar joyas de color plata pero es que mirad lo bonito que es, sobre todo me gusta para el dedo índice, o sea, yo los anillos que llevo son de dedos índices y pulgares porque me gusta mucho cómo quedan ahí, no sé. Y os quiero decir, este ahora mismo no lo hemos sacado aún en la página web, dentro de un par de días lo sacaremos también. Es de margaritas y este tampoco tiene nombre, de hecho, si no seguís en Instagram, dentro de unos días voy a poner foto para que nos ayudéis a elegirle porque la verdad es que nos gusta mucho que seáis como parte de la familia y parte de la marca y siempre que sacamos un nuevo producto os pedimos ayuda para que nos ayudéis a elegirles el nombre. Entonces, bueno, este es de bolitas, este no es de plata, evidentemente, porque son bolitas de plástico y es súper guay porque aparte de que son margaritas y queda muy mono, es elástico, entonces, bueno, creo que lo vamos a hacer de diferentes tamaños, o sea, tamaño personalizado para que si tienes, pues el dedo más gordo, más fino, te lo quieres poner en este, en este, donde sea, pues puedas elegir el tamaño y la cosa es que me encanta cómo queda para esta temporada así de primavera-verano, creo que es un estilo súper guay y además, ahora me acabo de dar cuenta que las uñas me van a juego, mirad qué bonito, es que estoy súper enamorada de este anillo, la verdad, me encanta. Siguiendo con las bolitas, os quiero enseñar collares de bolas porque la verdad es que es como nuestra esencia, como empezó Burujubes y no hemos querido quitarlos porque nos encantan. Os voy a enseñar mi favorito, favoritísimo de todos los tiempos, que es este de aquí, se llama Iris y es que es precioso, tiene unos colores como que es súper diferente a todos los collares que se ven por ahí porque como que no sigue un orden concreto, me encanta sobre todo para primavera y otoño porque son unos colores así más oscuros y aparte lleva tres perlitas aquí en el medio, que es que le dan un toque súper mono, este me gusta mucho y lo uso prácticamente a diario. También de bolas os quiero enseñar estos de aquí, que son los collares Mimi, estos son muy guays porque se pueden personalizar con la letra que vosotros queráis, o sea, yo por ejemplo tengo este de aquí que es, uy, que está al revés, que es la letra L, es en turquesa y me encanta este color, ya sabéis que el turquesa es de mis colores favoritos junto con el beige. Y luego también pues tenéis esta, el Mimi Pastel, que son turquesa y lila, y luego también están, que este sería el verde pistacho, y luego también están los Mimi Dark, que son en color negro, en color vino y en color morado oscuro, ¿vale? que es un violeta súper bonito, la cosa es que esos son los que tenemos a elegir en la página web, pero si tenéis cualquier tipo de petición o algo, escribidnos por mensaje directo y podemos mirar a ver si podemos hacerlos de otro color que a vosotras os guste, ¿vale? Y luego por último de bolitas, uno de este, es que voy a decir que todos son mis favoritos, pero es que me gustan mucho, evidentemente es mi tienda y todo lo que vendo me gusta, ¿vale? Pero este me gusta un montón para llevarlo también con este por ejemplo, mirad, se llama Sunny porque son girasoles y la cosa es que queda súper bien, así a modo de gargantilla, este lo veo mucho también para esta temporada, por eso os lo he querido traer, porque es que me parece buenísimo y estos collares de bolas me gustan mucho para combinarlos con otros collares de plata como puede ser este de aquí que llevo ahora mismo, que es que es precioso, mirad, se llama Papua, ¿vale? Es como un pimientito rojo y la verdad es que me flipa, es súper chulo, además con el color dorado pienso que queda súper bien, ahora lo estáis viendo mejor en detalle, pero es que me gusta mucho porque es como que le da un toque bastante diferente y bueno, también está en plata que es muy, muy bonito también, mirad aquí, los Papua la verdad es que son súper raros en el buen sentido porque son muy distintos, combina el material de plata con el color rojo que tienen que la verdad es que destaca un montón y me gustan mucho. También os quiero enseñar uno de los más vendidos, este collar es brutal, este es el collar Ibiza y pues le pusimos Ibiza precisamente por lo mucho que brilla porque nos recuerdan un poco a las luces de Ibiza, es precioso, da una luz a la cara que es que queda ideal, sobre todo de cara a verano me gusta mucho porque refleja toda la luz del sol y es que miradlo es monísimo, para combinarlos con eso, con los collares que son así más de bolitas pienso que le da un rollo súper guay, este es de 40 centímetros y como estáis viendo queda increíble. Vamos a pasar con los pendientes que la verdad es que hemos traído bastantes novedades y creo que os van a gustar mucho, antes de empezar os quiero decir que hemos repuesto los pendientes Cleo que son los más vendidos de la página web, la última vez que hice el vídeo y os lo enseñé se agotaron enseguida y os quería enseñar, son estos de aquí para la gente que no sepa cuáles son, son dos serpientes tanto en dorado como en plata, yo los llevo prácticamente a diario ahora mismo estoy llevando estos que aún no los hemos lanzado pero estad atentos a Instagram porque los vamos a lanzar dentro de poco, pero estos me los pongo prácticamente todos los días voy alternando este con este porque me parecen súper cómodos y dicho esto os quiero enseñar un nuevo modelo de pendiente que son estos de aquí son los Zeus, me encanta el nombre que le pusisteis porque es que está reflejado muchísimo el estilo que tienen tanto en dorado como en plata, antes solamente lo teníamos en color oro y la cosa es que estos pendientes molan mucho porque son trepadores ¿vale? que son los que se meten así y se quedan trepando la oreja hacia arriba están súper bien porque aparte de trepadores te los puedes poner como si fuesen pendientes normales de caída y son súper súper cómodos, o sea no apretan nada, se cogen muy bien a la oreja y aunque pueda parecer que se pierden fácilmente porque no llevan cierre, para nada el palo es larguísimo, es muy difícil de perder y quedan increíbles, estos me encantan después por otro lado tenemos los Cleo 2.0 muchas fuisteis las que os enamorasteis de los pendientes Cleo porque la verdad son preciosos pero la cosa es que ahora mismo están agotados y no sabemos cuándo vamos a volver a recibir por lo tanto conseguimos este modelo de aquí que es un pelín diferente nada, o sea, se diferencia simplemente en que la cadena en vez de ser de cola de ratón es una cadena normal como puede ser la de los collares por lo demás es exactamente igual y lo hemos querido traer mientras conseguimos que nos repongan el creta normal ¿vale? van a ser de edición limitada simplemente hasta fin de existencias y la verdad es que son muy muy bonitos de hecho queremos traer más formas aparte de la estrella como puede ser yo que sé una luna o unos puntitos así como un trébol y tal después también os quiero enseñar los pendientes Bali estos son súper bonitos, mirad aquí creo que los podéis apreciar bien me encanta porque tienen la piedrecita negra en el medio, la circonita y quedan súper bonitos en la oreja son muy simples pero a la vez tienen muchos detalles la plata está como labrada, tiene los puntitos que estáis viendo y también las líneas que dan sensación como si fuese un ojo y la verdad es que quedan muy bonitos dan un toque diferente a la oreja porque son bastante más grandes que los demás yo estos pendientes los recomiendo para pendiente principal y luego ir poniendo detrás por ejemplo otros pendientes como puede ser el creta que esté cayendo como segundo y así le dais como una dinámica diferente a la oreja o sea, estos me encantan como quedan para eso, para el pendiente principal ay, se me ha olvidado enseñaros este collar que se llama Formentera es precioso, también es un poco como el Ibiza que brilla bastante lo que pasa es que es una cadena mucho más fina más simple y lo que tiene de especial son los eslabones que ahora os enseño más en detalle pero son como tres eslabones finitos y uno más largo y queda precioso este collar un hack que tiene es que lo podéis combinar con cualquiera de los charms que tenemos nosotros o sea, si compráis por ejemplo el papúa lo podéis quitar lo que es el charm y ponerlo en la cadena Formentera y le da como otro rollito cuando queráis cambiar también podéis combinar varios charms en un solo collar que eso no os lo he dicho pero son combinables y este lo único que solamente lo tenemos ahora mismo en plata en dorado no lo tendremos disponible, ¿vale? pero es que es precioso además, algo que me gusta mucho de nuestra plata es que son súper blancas o sea, todos los collares y todos los pendientes que vayáis a ver en nuestra página web son unos pendientes con una plata muy clara no es esta típica plata vieja como oscura y es muy chulo porque cuando estéis morenas y tal os va a quedar la piel increíble igual que los dorados que son bastante claritos entonces eso me gusta muchísimo y para terminar os quiero enseñar un par de pendientes me encanta porque son súper discretos todas las joyas de la página web intento que sean lo más finas posible lo más simples porque quiero que sea como joyería muy finita y muy delicada y este es como que se lleva la palma de lo fino porque mirad, es este de aquí se llama Palaguan y es muy 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 finito a ver si enfoca ahí este me encanta para segundo pendiente porque queda en la oreja súper mono o sea, como que te la estiliza un montón y además también me gusta mucho para la gente que tiene el pendiente en la zona de aquí ponerlo recto me parece que queda increíble este lo tenemos tanto en dorado como en plata y es súper mono por cierto, antes de que se me olvide deciros que todos los pendientes si pedís el par os sale más barato es decir, por ejemplo si un pendiente está por 5 euros el par en vez de saliros por 10 os saldrá por lo menos por 9 euros ¿vale? así que si queréis coger los pendientes os recomiendo que os cojáis el par porque así ahorraréis bastante y luego os quiero enseñar este de aquí que la verdad es que es una especie de adelanto porque no está en la página web aún pero os quería enseñar porque me parece súper mono y es que es muy muy bonito este tampoco tiene nombre os lo preguntaremos por Instagram pero es que mirad que bonito es es una mano a ver si quiere enfocar creo que lo estáis viendo ahí es una mano súper bonita con una circonita en el medio y me parece tan mono o sea, es muy fino muy discreto y este tanto por el primero como el segundo pendiente es que es muy mono mirad el tamaño que tiene y no sé, me encanta estoy bastante enamorada de este estoy deseando que salga y que lo podáis tener porque es muy muy bonito y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho las joyas recordad que durante 72 horas tenéis un código descuento del 10% que os lo dejo tanto en pantalla como aquí abajo y nada, que me ha hecho mucha ilusión como siempre enseñaros mis joyas y que si alguna vez compráis alguna me encantaría que os nos etiquetáis en Instagram para que os podamos poner en el stories así que bueno, un besito y hasta la próxima chao chau 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 chau